Durante todo el año se llevan a cabo una serie de topes y cabalgatas en diferentes comunidades en la zona sur. En ese sentido el Servicio Nacional de Salud Animal se mantiene muy pendiente para evitar agresiones en los animales. Precisamente en actividades donde hay más de 50 caballos, los organizadores tienen que contratar un médico veterinario regente. Hace escasamente 3 o 4 años Senasa tomó la decisión de que en todo tope o en toda actividad, más de 50 caballos creo, tiene que haber un médico veterinario regente. Ese médico veterinario regente, que es una persona que el grupo a la hora de sacar el permiso para realizar el tope, a la hora de sacar el permiso para realizar, contrata para que él vigile las acciones de bienestar animal. Entonces vamos ahí, ahí hay un primer responsable, el primer responsable es quien organiza el tope, quien organiza la cabalgata. Ahí hay un segundo responsable que es quien es contratado como médico veterinario asesor para esa actividad. En el caso de Senasa brindan apoyo en este tipo de actividades y además están vigilantes de lo que pase, por lo que de ser necesario se retira un animal. Y hay un tercer actor que es Senasa, que Senasa lo que hace es reforzar el trabajo de esa persona, reforzar el trabajo de esa persona y además de eso asesorar a esa persona si necesita algún tipo de situación. Pero si se presenta un caso clínico, un animal que está roto, un animal que está, cuestiones así, como nosotros somos la autoridad, nosotros le damos apoyo a ese médico veterinario para que retirara ese animal de los topes. ¿Qué tipo de maltrato se presentan? Un animal con problemas en los cascos, un animal que tenga, que a la hora de caminar refleje dolor, un tipo de espuelas que rompa el animal. Es decir, hay gente y conozco grandes caballistas que utilizan unas espuelas que a la hora de montar el caballo con esas espuelas, ellos no maltratan el caballo porque saben usar las espuelas. Pero un tipo que se compró unas espuelas la semana pasada, no sabe ni qué tipo de espuelas son, alquiló un caballo, se montó un caballo, se tomó 10 cervezas y empieza a espolear el caballo. Y al romperlo, eso sí es maltrato animal. Es decir, una cosa es ver a Carlitos Gutiérrez montado en un caballo con unas espuelas, que ver a Torombolo montado en un caballo con unas espuelas, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces lo que está prohibido es maltratar a los animales, llevar animales enfermos, llevar animales rencos, llevar animales con los lomos heridos. En Cenazas se hacen presentes en actividades masivas, como por ejemplo en el tope de la Expo. Nosotros, por ejemplo, para el último tope de la Expo, cuatro o cinco animales se sacaron del tope. Uno bajándolo del camión que se rompió la pierna, el mismo SS era de un caballista. Entonces el mismo caballista nos buscó y nos dijo, doctor, me gustaría que me mojaran el caballo para ver si el caballo puede pasar en el tope. Lo vimos y le dijimos, mire, podría caminar los 200, los primeros 200, los 300 metros, pero vas a tener un problema porque se les lesionó este tendón, esto, esta cosa así, y vas a tener un problema grave. Mejor sacarlo del tope y el señor decía, muchas gracias a ustedes, me le podrían poner, a él se le puso algo para el dolor y el médico regente le vendó la pata y lo montaron al camión y se lo llevaron. Otros sí, eran caballos alquilados. En Cenazas indican que los dueños y conocedores de los caballos no los maltratan y por el contrario, más bien los cuidan. ¡Gracias!